Ahora es como tengo que subir, se puede complicar ¡Para atrás, para atrás! Nice, nice, nice ¡Pero dime, dime, dime! ¡Aquí es madera! ¡Aquí es madera! ¿Estáis conmigo a mirar? Sí, sí, sí ¡Tira aquí! ¡No! ¡Una! 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 ¡Siguiderme! ¡Siguiderme! ¡Tenéis que full seguirme! Te estamos siguiendo, estamos detrás ¡Mira! ¡Una arriba! ¡Ahí hubo! ¡Otro más atrás! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡No muerto, no muerto! ¡No, me ha pegado , no aguanta, bro! ¡Siguiderme, me ha pegado! ¡Mira a full vida este! ¡Aquí no sé! ¡Aquí no sé! ¡Os cierra para atrás! ¡Para atrás! ¡Yo quiero! ¿Sí? ¿Cierra? ¡Mira aquí! ¡Romeo! ¡Muerto! Cuidado Lo tenéis que juntar, ¿eh? Creo que voy a hacer flopper play Cuidado, cuidado 36 Me tengo en correo, me tengo en correo Lukey, tengo rocket para ti No tienen math Lukey, no tienen math, ¿eh? Me va a quedar en flopper play Dos teams, dos teams Os quedan dos, ¿eh? Os quedan dos Dos para dos, dos para dos Vale Dos para dos, ¿eh? Let's go Madre tío Madre mía, bro Madre mía Pero si le di con el RPG Mira, mira, mira aquí, mira aquí No El otro aquí, mi, mi, mi Muerto, muerto el otro Bueno, remate Yo sigo en el túnel, ¿eh? Vení, vení, vení Dropea uno, dropea uno Vení No, no, puedo dropear Vale, ya está, ya está Furre esto, furre esto Da igual, da igual No va a verse, bro Estamos chill Vale, ni a ver Mira, mira, mira 7, 6 Vale, ya, ya Vení, le podemos abrir a eso A mí me va a quemar, quemar Mirar, 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 mirar Mirar, chilear, chilear ¿Dónde, dónde? Bro, tranqui, bro Tranqui, respira La tenemos ganada No, todavía no ¿Abra aquí? ¿Tenéis RPGs? Eh, no Va, si nos vuelve otra vez Te regalo una super canal de pichu, bro Al final ¡No, vuelve! Pa' delante Y tenemos túnel Tirad aquí, yo estoy abriendo aquí Vale, no No veo a nadie No veo a nadie, yo tampoco Tampoco, pero da igual Tenemos que abrir a alguien juntos Tenemos gente arriba Ven, vení, vení Vení, vení, vení Mira, tira a este Marquino Sí, sí, sí Había una ahí, bro Sígueme, sígueme, sígueme Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Cuidado, cuidado Me tengo que curar, me tengo que curar Atrás, atrás, atrás Tenéis cuidado ¿Tenis white? Eh, sí Cuidado, cuidado, cuidado Mirad aquí, mirad aquí Cuidado con los del high Cuidado con los del high ¿Tengo que clamear o low o...? Hermas, Hermas, Hermas Hermas No, no, tengo 140 de madera Tengo que... Nada, nada, nada Yo tengo 180 de madera Sigo, sigo con madera Yo tengo los 180 de madera Cuidado con los del high Mira, mira, mirad esto, mirad esto Una apertura ahí, una apertura ahí Podemos clamear low, yo creo, eh Limpiamos a lo de low Es que no, no van a... Dropear, dropear, dropear Muerto, muerto, muerto Vale, yo he intentado... Joder, a los del high Muere No, perón, perón ¿Me estoy curando? Ah, está bueno Nice, nice Top 3, bro Nice Pilarlo, fluky, fluky, fluky Abre, abre, abre aquí, abre aquí, abre aquí Abre aquí, primo ¿Dónde estás, bro? Me estás trolleando ¿Veas a irme? ¿Seguí? No puedo, bro Porque no sé qué ha hecho un luky Punto 24 ¿Muerto? Me muero, me muero, me muero Me morí, bro No sé qué haces un luky, tío Marquita ha sido tu No, bro Pero, bro ¿Por qué? Audia, 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 audia Dos bolsos, tres bolsos Detrás, detrás Buena ¿Qué buena? ¿Qué hay builds? ¿Arriba? Ese, por ahí, por ahí, por ahí Derecha Hay cosas que son tuyas Cosas que son tuyas Debajo, eh No rompas, no rompas eso Abajo Rompe ahí abajo Rompe ahí abajo y le matas Dos mats O sea, dos builds Nice Aguanta, es más good Qué buena Minis, pues si puedes No flopper Buena Yo le veo, estoy yendo al medio No, muy bien Está ahí, está ahí Buena Remato Casi rematado 34, otro Rematado, eh Nice, nice, nice Igual Iban bien Contara, contara, contara Vale, le voy a tirar Le voy a tirar un Una gasca a los luky Dale, dale La tiré, la tiré Me va a querer salir Me va a querer salir en mí 120 Buena Buena Muerto El otro al fondo 30 30 30, crack Sigo que si no hay Nice, let's go Está ahí, a la derecha Derecha, derecha Un luky, un luky ¿Dónde está un luky, bro? Un luky, bro Detrás, detrás Uno Muerto Tío, el juego, tío Tranqui, tranqui, tranqui No, bro Es que Luky, ¿qué haces ahí, tío? Eh, ponedme en chat de emoticonos Y banear a Huguito Es broma No, escapa, toma Mira, mira Mira esta capa Que lo baneéis, coño A lukito este de mierda Sub, me suda la polla Que sea su Próxima, escapa Mis cojones Mucho mal Mucho mal Que bueno Cuidado que su tinga Logra que lea Mucho mal Mucho mal Mucho mal Sí, sí, sí Marque, baja, marque, baja Marque, marque, marque Sí, 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 bajar, bajar Bajar, bajar Bien En mí, en mí, en mí 90 Hay mucha gente aquí rotando En mí, en mí Boxe, marque, marque No, la mata, la mata Un lukit, la mata, la mata Dame más Madre, chelis Pero esto me ha ido mal a denar Mía, ¿eh? Como dijimos Me ha ido a no pegar Mira aquí Mira, mira Sígueme, sígueme Dale, marquit Le tienes que dar más, ¿eh? Mat ya, mat ya Necesito mat ya Toma, toma, fíjole No va, tío Hermana, marque Suelta, toma Toma, toma, toma Como dijimos No, no Es puente, es puente Menteros al puente que es nuestro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero no podemos, no podemos Abrir el puente Seguirme, seguirme, seguirme Seguirme, chavales Seguirme Tranqui, tranqui, tranqui Vale, estoy en punto Mirad, triple spawn aquí Aquí, aquí, aquí Mirad, mirad Cuidado, cuidado, cuidado Toma, toma, toma Vale, nice 30, guay Aquí D, casi D No vuelve, no vuelve Chilad, chilad, chilad Aquí, aquí Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui De igual No veréis Sí, muéreme Tirad de arriba, tirad de arriba Tenemos turn Tános 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 turn Seguirme Vale, vale, vale Estamos, estamos, estamos Tános Tános turn Tános turn Vení, vení Vení, vení Mirad atrás, mirad atrás ¿Qué? ¿A mí? Un look, un look, un look Aquí, aquí ¿Este cómo? ¿Este cómo? Vení, vení, vení Voy Gente abajo en low, eh Dale, vivo el rota, bro Cuidado, cuidado, cuidado 75, crack ¿Eh? Cuidado, looky No No, es que Ah Está estacionando De 180, tío Te vuelve, looky Te vuelve 260 más, solo hardmack Y solo madera Cuidado, looky Cuidado Son tres, son tres, bro Joder, no sé cómo he llegado, bro Mirad, mirad aquí, mirad aquí No, no te puedo dar mucho Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Ah, este, este, este Ahí, ahí, estos De frente hay cracker Una mira Una mira, una mira Crack it Izquierda, izquierda Al rebote Soledad, espame El triple spam Está ahí, está ahí, crack, crack, crack Muerto, muerto, muerto Gancho, gancho, gancho Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Jarmat, Jarmat, Jarmat No te voy Toma, toma, toma Toma, toma Toma Para, ya, ya No te llena piedra Cuidado por aquí, cuidado No arma, no arma, no arma Tira, tira, tira Cuidado Sueltar todo, eh Cuidado por tapar Perdón por tapar Estoy tapando Necesito que la hora me dé mal Sí, sí, yo, yo Cuidado Cuidado Tapa, tapa, tapa Tapa bien, tapa bien Tapa yo, pero tapa bien Cuidado Vale, subo, subo al ayer Jarmat, 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 Jarmat Jarmat, 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 Jarmat Eh, Peeble, dáselo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Yo te puedo dar ahora 200 de piedra Toma, toma, te dao, te dao Dame, dame Arriba, te doy cuidado, arriba Sí, cuidado, cuidado Cuidado que no van a abrir No, por aquí, no, por aquí, no Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Sígueme, sígueme, sígueme Necesito un flopper ahora, eh Sigo Sígueme Una box Detrás, detrás, cuidado, detrás Yo no podía, oro Un flopper ahí, lo podéis llevar Sígueme Sígueme Gente, gente, gente Se mete un cono, se mete un cono Se mete un cono Se mete un cono Y le podemos meter triple spray, eh Eh, es mucho, es mucho, es mucho Le doy con el ganty No, 3, 2, 1 Dame, dame, dame Dame, dame, dame Aquí, un minx, un minx Ven Déjamelo, déjamelo, lo que Toma, toma, toma ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿A mí? 30, muerto Muerto ¡A mí, a mí, a mí! Ayuda, ayuda, me ha matado 143, muerto, muerto, muerto Buena, chicos Tío, sorry, he tronado por no ir Ah, tranqui ¿No hay rockets? ¿No hay rockets? ¿No hay rockets? ¿Bueno? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Pillo el loot, pillo el loot Aquí, 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 crack Cuidado, Marky, Marky, Marky Sí, sí, tranqui, tranqui ¡Mirad ahí, mirad ahí, mirad ahí! ¡Mirad ahí, mirad ahí, mirad ahí! ¡Muy buen, muy buen! ¡Muy buen, muy buen! ¡Muy buen, buena, buena, buena! ¡Coge los fétidos! Pillo, pillo, pillo Nice, nice, nice Los fétidos, los fétidos Los fétidos Los fétidos, los fétidos Tira fétidos luego, luego, para que se mueran todos ¡No, no, no, no! 30 A ese, Marky, a ese, a ese 33, a este Hay otro se con layer low, eh Lo estoy dando un montón Busca muchos kills 33, 33 Aquí Y ahora ángulos, y ahora ángulos, quedan 10 Sí, sí, sí Mirad aquí Me caí, me caí Vale ¿Vuelvo? Full recto, full recto Tengo 140 más 140 más Un aquí, otro aquí, otro aquí ¡Mirad ahí, mirad ahí! ¡Mirad 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 ahí! A eso, a eso, a eso, a eso Ya está Vale, vale, vale Disparar a eso, disparar a eso Tengo más, tengo más, tengo más Tengo otro ángulo Tengo una win, tú la win Siguieras spameando Siguieras spameando Siguieras spameando Siguieras spameando Siguieras spameando Toma, 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 toma Toma, 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 toma Marky, abro aquí Marky, zona, zona, zona Me caí Tranqui, tranqui Tienes más, yo no tengo, eh No Crack it, white Esto, 8, 8 Ha venido por detrás Crack it, otro Vale, me muero el zona Me ha matado el zona Estaba haciendo solo per play Muerto uno Buena, muerto otro Uno pa' uno, uno pa' uno Uno pa' uno, uno pa' uno Guaita ¿Buena? Está atacando Van a verlo aquí Tómate un gordo Tiene 90 de match Let's go Let's go Let's go Let's go Os lo puto dije brother Os lo dije Back to back Puta puta madre Let's go Let's go Voy, 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 voy No, ven Marky, Marky Digo Pivot Aquí Uno casi crack Vale, buena, buena Vamos, vamos por encima del Surge ¿Qué queréis hacer? Vení, vení, vení Vení de mí Voy, voy Crack, muerto uno Muerto uno Rematad, rematadlo y ya está Nos vamos, nos vamos, nos vamos Chicos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Abre, abre Se me ha graseado, chavales Se me ha graseado Jugar solo, se me ha graseado De otro, de otro Buena, buena Sigue, sigue, sigue tú Sigue tú, sigue tú Tienes flopper, sigue tú, sigue tú Sigue tú, hermano Eres muy bueno, bro Te viene uno por detrás Ten cuidado, eh Uno por detrás haciendo flopper play Vale, bro Puedes Guaita mazo, guaita mazo Tú puedes, bro Pero que puedas, eh Tienes flopper Boti, boti, ya, boti, ya Un look, haz boti, haz boti, haz boti Haz boti play 200 de madera, bro 22 personas Bastante solo, bro Haz otra vez, boti Tienes que hacer cuanto puedas, boti Que te dé un tag Vale Tira pa'lante, haz boti y aquí Vale, nice Te spamean Nice Nice Nice, bro Muy buena, joder Muy buena, top 9, bro Joder, bro Venga, no, no pasa nada Vale Vale, está dando surge atrás, eh, Marky A los de atrás Uno está por izquierda Otro por centro y otro por derecha, ¿vale? Otro por 25 Ahí sí, ahí sí, Marky Dando surge Tiene 6 flechas, Oli Eso pa'lante Tica, 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 tica Reemplazan todo, bro Tira, tira, tira Le voy a... Le disparo, le disparo ¡Bueno! ¡Muerto, bueno, muerto, bueno! ¡Muerto! ¡Otro muerto! ¡Ayuda, ayuda, chicos! ¡Luki, corre, corre, corre! ¡Reanima, Luki, reanima! Besa por él, besa por él Besa por él Sí, 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 besa por él Pero con cuidado, con cuidado Hay dos muertos, eh Hay dos muertos, exactamente Y... y tú ves ya, ves... ¿Buena? ¡Bella, bella, bella, bella! Un... un Travis está low por aquí ¡Por arriba, por arriba, por arriba! Y hay 75 No vuelve, no vuelve No, está solo, está solo 11 Teamsters Tienes que pillar mucho el punto de posse, ¿ya? Y tienes... Flopper, 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 play Perita, para adentro Para la perita, para mí Para la perita, para mí Top 11 No, 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 vivo Aguanta más, aguanta más Ahí tienes loot, eh 4 4, 5, voy Venid, 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 dale esto A la fogata Venid a la fogata Aquí un lucky, un lucky, un lucky Voy, voy, voy Tienen gancho Se meten, se meten Uno en mi cubo ¡Está cancelando el lucky, lo matas! Muerto otro, muerto otro Peeble, juntaros Un lucky en mi box, cuidado No Estáis bien, estáis bien ¿98 otro? No, es el último, es el último, es el último Me va a rematar, me va a rematar Top 10, eh Nomads Buenísimo ¡RPG! Mucho mal, mucho mal, mucho mal Te cierra, te cierra Tienes un rocket, aprovechalo Un bote, un bote, te lo tienes que tomar, eh A ver ¿Qué te haces? ¿Qué haces? Ah, vale, vale Sí, 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 está bien, está bien, me disto Vale, escúchame Rocket, eh De una Sí, sí Va, top 6 Mucho más Top 5, en APNM Sí Aquí, 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 aquí No me voy No me voy a tropear Traje muerto 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 Tropear y solo del otro lado No bueno no, me estaba espalmeando Me estaba espalmeando Buena joder Pillao todo, pillao todo, sígueme, sígueme Tengo mucho más, tengo mucho más Sígueme, sígueme Hay que entrar, hay que entrar Hay que entrar, sí, sí, sí Sigue por donde? Por aquí no Marquis No, no, no hay que, vaca, vaca, vaca Te sigo, te sigo Estamos, estamos aquí Dame, dame mal, dame mal Mira que hay que subir, bro Pilla esto, pilla esto Pilla esto Toma eso, vale, tienes que ir muy Primeros de zona, bro Salta, salta Por aquí, diría izquierda, diría izquierda Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Pilla esto Y mira donde está Salta No Tiene flopper, tiene todos los flopper No lo sabía, no lo sabía, haz flopper play Nos está dando muchos puntos Joder, yo no sé tarpear, tío, lo siento 800 por debajo Top 17, top 17 Ah, y los slufes Top 16, aguanto todos los tops Me Tienen que correr Hay adRO Añadimos Tienes Añadimos Sito 4 ¡Suscríbete!